Nuestra compañera Nirvana Velásquez, tenemos tomas en vivo donde ocurrió el hecho. En entrada a Altos de Miraflores Sur está nuestro compañero Nelson Sorto. ¿Qué más detalles tenemos Nelson? Nuevos elementos. Último momento. Bueno, siguen llegando personas que conocieron al ingeniero Roberto Acosta. Por acá ha llegado el subcomisionado Oliva. Subcomisionado, ¿qué detalles de esta muerte? Bueno, va el subcomisionado Oliva en este momento a supervisar y a observar la persona que está muerta en este momento ahí. Y ya ha visto, ha levantado ahí porque... ¿Cómo está? No, todo bien, todo bien. ¿Usted es el ingeniero? Claro, claro, sí. Una persona bien humilde, bien tranquila, bien educada. ¿Usted vivía por acá? Yo le vendo agua a todas las zonas ahí, lo conocía muy bien. Ah, ¿usted también le asistía con agua? Él creyó el canal también. Muchas gracias por la información, muchas gracias por la información, muy amable. ¿Usted también lo conocía? Sí, hombre, bien. ¿Los vivían agua ahí? Sí, bien ahí, siempre ahí hemos trabajado nosotros. Sí, ¿verdad? Sí, nosotros no conocíamos bien a él. Él había mocoso, el hombre, ¿no? No, él es bien amable, para qué. Mire, qué bonito. Ustedes que siempre lo tuvieron como cliente a él, ¿cuándo fue la última vez que lo vieron? ¿Ayer? El sábado. ¿El sábado lo vieron? Sí, el sábado lo miramos. ¿Siempre le traían agua acá? Claro, siempre, siempre. Bien, muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Mire, la gente que siempre venía acá... Sí, sí, no se preocupe. Por aquí vamos a tratar de hablar con el subcomisario. Un último momento. En este momento está haciendo, bueno, que la verdad todo está a priori en este momento, todo está a priori aquí porque está llegando la policía, están recabando datos, atando cabos, como dicen popularmente. Sí, su comisionero. Sí, su comisionero. Sí, nos... Por favor, nos colaboran a... ¿Qué tallas primeras tienen? No, ahorita solo tenemos que dos individuos los interceptaron y empezaron a dispararles. Estamos en una saturación. Ahora les pedimos, por favor, que colaboren y que nos hagan hacer nuestro trabajo, por favor. Seguimiento de la cámara. Gracias. Seguimiento de la cámara. Vaciado de cámaras. Roberto, el Pelón Acosta, el exalcalde capitalino. Bueno, es lamentable lo que ha pasado acá en la capital de la República. ¿Su comisionado? ¿Hay cámara acá, su comisionado? ¿Hay cámara? Bueno, esa información ahorita la vamos a manejar. ¿Ya el seguimiento es por toda la zona? Claro, claro. ¿Ya hay un aumento, pistas? ¿Cómo andaban las personas? No les puedo adelantar ningún hecho. Vamos a estar... Gracias, su comisionado Oliva, que está al mando de esta operación en este momento aquí. Cuando siguen llegando personas, vecinos, solidarizarse con algo... Miren, ha llegado un familiar acá, un hijo de él. Ha llegado el hijo, uno de los familiares. Entendemos que es uno de los hijos del Pelón Acosta que ha llegado por acá. O algún familiar cercano al ingeniero Pelón Acosta que ha llegado aquí en este momento. Se incó frente a la camioneta al enterarse que es el familiar, que es el ingeniero Roberto Pelón Acosta que ya hace sin vida aquí en este lugar. No hemos cuantificado la cantidad de casquillos que han quedado. Lógicamente, las perforaciones que tiene el vehículo, hemos observado que son ocho, pero casquillos hay más, lógicamente. Al momento de la ejecución se hacen más disparos. Esto ya queda para la investigación policial. Pero, bueno, acá ya es difícil poder transitar a los amigos que venían ya para este sector, para la colonia de Miraflores, Altos de Miraflores Sur. Tienen que buscar otro alternativo, otro paso, porque ya aquí ya no hay paso, debido a que ya está coordenada la zona para iniciar el levantamiento respectivo del cuerpo del ingeniero Roberto Acosta, exalcalde capitalino en el periodo 94-98 y que ha sido vilmente asesinado aquí en la capital de la República hace unos instantes. Vieron varias las personas que participaron en esta ejecución de este asesinato del ingeniero Roberto Acosta. Queremos llevar algunas otras impresiones. Señora, afuera de cámaras, ¿conocía al ingeniero? ¿Usted, mi hermano, usted conoció al ingeniero? Sí, sí. ¿Está por acá cerca? No, no, no. ¿Qué recuerdos tiene el ingeniero? ¿Qué impresión le deja al haber sido amigo de él y hoy ver que lo han asesinado? Es duro y lamentable lo que está pasando en el país, a pesar de las situaciones, pero pocha, en realidad, que no hay seguridad en este país. ¿El ingeniero era un hombre de temperamento fuerte, que uno al hablar con él le parecía que era un hombre pesado, pero que cuando uno ya hablaba con él era un hombre muy amigable? Sí, claro que sí. Pero así son las cosas. Aquí en este país no hay absolutamente seguridad para nada. Un hombre que, aparte de que fue alcalde, nunca se le mencionó en cuestiones de corrupción, ¿verdad? No, no, era una persona seria. Era una persona seria. Sí, era una persona seria. Así lo pueden mencionar o más bien las personas de esta manera lo califican. Una persona seria, una persona seria, una persona que no se metía con nadie. Lógicamente, un hombre que se dedicaba a su trabajo, al trabajo de ingeniería. Después que salió como alcalde, pues ejercía su trabajo. Siempre lo mirábamos nosotros, nos encontrábamos en las calles. No sabemos realmente si él estaba retirado de la política, o él siempre estaba dentro de la política, o solamente él ya hacía como cualquier ciudadano, ejercer el sufragio, votar y nada más. Pero, bueno, la gente, vemos que unas personas ya políticos, más bien digo, personas que se han solidarizado, personas que le conocieron y que ya vemos que están llorando porque al darse cuenta que es un hombre que siempre estuvo en el partido y que siempre que lo abordaban, hablaban con ellos porque cuando hablaban con las personas que le abastecían de agua potable, las dos personas ahí ya estaban llorando, estos jóvenes que observábamos hace un rato y que lamentaban la muerte del ingeniero Roberto Acosta porque ellos eran los que le abastecían de agua al ingeniero y que, quieres o no, pues, al tener ese contacto, al tener ese contacto a diario y que saber que fue una persona, un exalcalde, un hombre que en su momento fue polémico, en su momento fue polémico, pero que al mismo tiempo era un hombre componedor, era un hombre que le gustaba hacer las cosas bien y eso lo caracterizó siempre al ingeniero Roberto Acosta y que lo hayan asesinado de esta manera realmente sí que da mucho que lamentar, así como todas las muertes violentas que se dan en nuestro país. Siguen llegando algunas autoridades ya de la medicina forense, ya llega medicina forense para iniciar con este proceso de levantamiento aquí en este sector de la capital donde les decíamos que ya no hay paso, que aquí no hay paso, que los vehículos que venían para este sector que busquen otra vía alterna, si es que hay otra entrada para esta zona, no sabemos realmente si hay alguna otra entrada para este sector, pero ya no hay zona, están tratando, están esperando que venga ya medicina, bueno, digo, la dirección policial de investigaciones para hacer ya recuento de los casquillos, porque hay una gran cantidad de casquillos, los policías están tratando de cuidarlos, pero es muy difícil el movimiento de personas acá, es bastante fuerte y no se puede evitar, no se puede evitar, aunque van a comenzar ya con el levantamiento de todo el informe correspondiente a todo lo que ya conlleva un levantamiento cadavérico, así es que como informamos anticipadamente de este asesinato, de este primer anticipadamente, nos decían que era un atentado, pero que lamentablemente el atentado fue llevó con la muerte violenta del ingeniero Roberto Acosta, exalcalde de la capital.